¿Se acuerda usted el domingo, que hablábamos de la repercusión de estas elecciones, de que había, tenía que, Génova tenía que tomar medidas porque había ganado pidiendo el tiempo, pero nunca nos íbamos a imaginar que en vez de tomar medidas se hicieran directamente el Araquiri, el partido de la popular, ¿no? Bueno, sí, yo dije también algo más, alguna insinuación y de hecho publiqué al día siguiente un artículo titulado «Los varones apuntan al secretario general», cosa que no fue muy bien recibida por algún funcionario de esa sede maldita. Bueno, efectivamente, les estaba oyendo, la persona que, Polvorinos, creo que es su apellida, pues, digamos, ha cargado un poco las tintas sobre el Génova 13, ¿no? Bueno, yo creo que es toda una desgracia para, no solo para los votantes del Partido Popular, los millones de votos que tiene, que ha sido un partido de Estado durante tanto tiempo, sino para toda la mayoría social que ahora mismo se detecta, o hasta antes del escándalo, antisanchista, por entendernos, y para no consumir demasiado tiempo, ¿no? En fin, yo he escrito como cinco o seis libros sobre, desde la fundación de la antigua Alianza Popular hasta la caída de Rajoy. Sinceramente, en fin, nunca había visto, y mucho menos había visto televisado un espectáculo tan denigrante como el que hemos visto a lo largo de este infasto día tal. Creo que ahora hay gente manifestándose. Estaba el pasado jueves gente manifestándose. Ahí se manifestaban cuando había victorias electorales o cuando, la única ocasión, cuando Fraga presentó su dimisión y la gente le pedía que no se fuera. Esta es la primera vez que en Genova 13 se pide la dimisión directa del presidente nacional, del secretario general y del cocinero. Esto es letal, absolutamente letal. Además, en un partido de centro-derecha donde los votantes son muchísimo más exigentes con sus dirigentes que en la izquierda. Son más liberales y, si uno no funciona, pues, digamos, a la calle, ¿no? Y yo creo que no sé lo que ocurrirá en los próximos días. Esto se está emitiendo un sábado. No sé lo que ocurrirá en los próximos días, pero tiene muy mal cariz.